Muy buenas a todos, bienvenidos al canal en el día de hoy y por motivos de las celebraciones que están aconteciendo en México vamos a reaccionar a las tres grandes con la canción La Calaca yo ya las conozco a ellas tres por separado así que vamos a escuchar que hacen juntas y en esta ocasión tienen de invitada a Lila Bounce así que no perdamos más tiempo y vamos juntos a ver el video bien, acá estoy buscando que Calaca significa el esqueleto de una persona y también es el nombre que se da popularmente a la muerte yo no sé si las Calacas también son las Catrinas eso me lo van a saber explicar ustedes pero bueno, teniendo este contexto, ahora sí mucho cuidado señores porque la muerte anda lista en el Panteón de Dolores ya no tiene una cosita bien, arrancó Eugenia León con esta voz modal hasta acá pero acaba de mencionar que la muerte anda cerca así que imagino que en la Calaca se está refiriendo a la muerte para los compositores, uno que otro periodista licenciados y doctores, todos están en la lista cómo pasó a esta Mixed Voice para hacer un sonido suave y no va a ser algo potente estirando el pecho, ¿no? muy delicadito se escuchó tucutucutiquitata, que recanija calaca cuando menos lo pensamos nos hace estirar la pata yo me la escapé una vez pero por poco y me atrapa el cobarde ve el peligro y corre el valiente le entra y muere por eso quedamos tan pocos muy real ay, qué graciosa la muerte en el cobre tampoco hace distinciones lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones muy graciosa Tania también con toda esta intención cómo rompió un poquito la voz recién al final para dar ese toque arrabalero me sale a mí como medio tanguero que se usa acá en Argentina si les está gustando el video por favor dejen un like y un comentario que me ayudan mucho a hacer crecer el canal pero con muchísima interpretación no, a eso voy wow, qué lindas que se oyen las tres me parece que Eugenia estaba haciendo la voz de abajo la más grave y Guadalupe la más aguda si no me equivoco más por conocer un poquito sus timbres de voces pero se escuchaban impecables pues pa' qué me dejan solita si saben que me porto mal yo conocí un comerciante bueno pa' robar al cliente las cosas que valen cinco él siempre las daba veinte pero se murió de frío pobrecito de repente lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente wow wow chicos qué cantidad de letra que hay para escuchar me encanta ya saben que cuando es un cuentito a mí me fascina me gusta mucho para estar atento y siguiendo la historia lo que me hace perderme un poquito con lo vocal que a veces me critican un poco por eso perdón trato de hacer las dos cosas pero a veces no es fácil pero bueno vamos a mencionar un poquito de Guadalupe ella normalmente tiene los armónicos agudos muy presentes tiene una línea tirando a clásica naturalmente se escucha muy delicada nada de tensiones súper suave y tiene un color de voz muy dulce tiene esas voces que con solo hablar ya nos está arrullando la muerte no tiene ley lo mismo mata al papa lo mismito le pasa al rey el obrero gana el pan con el sudor de su tren para que sus hijos coman aunque no lo es suficiente mientras muchos abusivos viven violando las leyes ganando lo que ellos quieren por andar haciendo cebolles toco toco tiquitaca que recanica calaga yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata aunque son muy parecidos no es lo mismo fue que Macro bien entró Lila con esta voz tan particular que tiene ella tiene como una filtración de aire constante es un sonido hiper reconocible y se destaca muchísimo ¿no? entre ellas uno las está escuchando y la puede diferenciar tranquilamente pero recién estábamos escuchando en el arreglo cantando las cuatro una voz muy profunda que no pude identificar de quien era con una colocación con el paladar bastante alto muy amplia vamos a escuchar un poquito más no le pido pan al hambre ni chocolate a la muerte un escaldito la balanza de la vida está muy desnivelada hay pocos que ganan mucho y muchos que no ganan nada el trabajo del obrero no tiene compensación con esto del minisueldo no alcanza ni paca ¿qué? miones tucu tucu tiquitaca que re cañita talaga si tú conoces al diablo ruégale que no sean grato pa' que el gusto de la vida se nos ponga más barato qué divertido verlas cómo están disfrutando están bailando están con miradas cómplices haciendo chistes es una fiesta es maravillosa esta canción pero es maravilloso lo que está sucediendo arriba del escenario es muy divertido y se disfruta muchísimo de verlas me están doliendo los cachetes de que no me paro de sonreír mucho cuidado señores los que ya son votadores ahí vienen las elecciones con sus manipuladores y cada partido dice que votar por ellos debes y que de quien adelante nos dará vida reyes tucu tucu tiquitaca que re cañita talaga si hay el otro presidente a sonar con la matraca viene progrediendo mucho pero dará cura tucu tucu tiquitaca guau se está escuchando hermosa esa armonía están haciendo primera, tercera, quinta hay una disonancia si no me equivoco pero se escuchan maravillosas juntas el tema de las elecciones chicos lo estamos viviendo ahora en Argentina y es eso y más maravillosas voy a rebobinar un poquito así las escuchamos todas juntas de nuevo en este final que lindo que divertido que vivaz las ropas de ellas el vestuario que hermosura todos los colores la verdad es una función para el recuerdo ellas son maravillosas en las voces hubo unos retoquecitos posproducción nos damos cuenta que por momentos no coincidía perfecto el sonido pero son maravillosas cantantes las cuatro son unas intérpretes increíbles y la verdad me alegraron la tarde me encantó bueno amigos nada más que decir que mi cara ya no haya dicho les agradezco como siempre por estar acá si les gusta mi contenido por favor no se vayan sin dejar un like y un comentario que a mi así me ayudan muchísimo si aún no están suscriptos por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos síganme también en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música chao ¡Gracias!